Para resolver esta ecuación primero tenemos que factorizar por acá ya que es un polinomio de grado mayor a 1, de grado 3. Y no olviden que 0 tiene que estar a este lado. Listo, para factorizar como es una suma aplicaremos esta primera, pero necesito que ambos tengan exponente 3. El x ya lo tiene, le falta el 8. 8 es 12 elevado a la 3, ¿verdad? Esto es 8. Ahora sí, la propiedad dice primero va entre paréntesis la suma de las bases. Entonces, x más 2, ya lo sumé, ahora otro paréntesis y ahora viene la primera base al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos ahora a por b, x por 2, sería 2x. Y ahora viene más, ahora la segunda base al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado que sería 4. Baja el igual a 0. Como acá hay una multiplicación igual a 0 significa que o él vale 0 o todo esto vale 0. Primero acá, si x más 2 lo igualamos a 0 va a quedar x igual a menos 2. Y esta sería la primera respuesta. Y las demás vienen de acá. Tenemos un polinomio cuadrático igualado a 0, así que vamos a aplicar esta propiedad para resolverlo. Pero para eso necesito a, b y c, ¿verdad? a es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea, este 1 invisible que está ahí. b el que le acompaña al x, o sea, este menos 2. Siempre conto y disigno. Y c el que está solito acá, más 4, o sea, solo 4. Ahora, reemplazando en la fórmula. Arriba dice menos b, o sea, menos por menos 2. Así que este menos va a multiplicarse por este menos y da más, más 2, o sea, solamente 2. Y dentro de la raíz viene b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, 4. Menos, ahora 4 por a por c, o sea, 4 por 1 por 4 que va a dar 16. Pero 4 menos 16 es directo, sale menos 12 de frente. Debajo viene 2 por a, o sea, 2 por 1, 2. Siempre que hay un número negativo dentro de una raíz cuadrada, no existen soluciones reales, pero sí soluciones complejas, que son las que hallaremos, y para ello, primero colocamos raíz cuadrada de menos 1, porque por propiedad es igual a i. Ahora, menos 1 por cuánto me da 12? Por 12, bueno, menos 1 por 12 es menos 12, listo. Pero esta raíz no es exacta, pero lo podemos descomponer. A ver, dos números que multiplicados te dé 12, pero que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 3, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2, y 3 como no tiene raíz exacta, se queda. O sea, esa raíz cuadrada de 12 se convirtió en esto. Abajo 2. Si acá fuese multiplicación, tendríamos que simplificar un número de arriba con un número de abajo, pero como es suma o resta, se tiene que simplificar de los tres términos. Así que, sí se puede, ¿verdad? Tienen mitad estos números. Mitad de 2 es 1. Mitad de 2 acá es 1 también. Y por raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Ahora viene raíz cuadrada de menos 1, que es i por propiedad. Y debajo, la mitad de 2 es 1, pero cuando es 1 abajo ya no hace falta colocar. Y listo, entonces de ahí van a salir las respuestas. Respuesta 1, la que habíamos obtenido al principio, el menos 2. Ahora van a ver dos respuestas más. ¿Cuáles son? De lo que hemos obtenido por acá. Es la misma expresión en ambas, solo que va a cambiar el signo. En la parte de arriba acá hay dos signos. A ver, primero que se quede con el más. Entonces acá le toca el menos. O sea, uno cada uno. Y listo. Entonces, estas serían las dos respuestas. Tenemos entonces acá dos respuestas complejas y una respuesta real. Listo.